saludos buenas en esta ocasión nos encontramos en la escuela parroquia las carmelitas saben ustedes que este 20 de septiembre le dan inicio presencial a la docencia en todo el país aquí vamos a hablar con las personas encargadas de esta de este plantel que nos van a decir ya vinieron pintaron están adecuando las escuelas que ha hecho las autoridades buenos días mi nombre es zoraida cruz coordinadora pedagógica de aquí de este centro educativo y le diré nuestro representante principal es el licenciado pedro pablo valdés pero está precisamente dando los últimos toques para habituar lo que es el centro educativo para el inicio del año escolar de manera formal la gran mayoría de estudiantes de aquí ya recibieron las computadoras que el gobierno la gran mayoría ya los recibió realmente cuantos estudiantes van a tener ustedes tenemos ahora unos 220 estudiantes inscritos pero realmente la escuela tiene capacidad para unos 180 o sea que estamos en sobrepoblación y qué van a hacer con esos alumnos que vengan de aquí en adelante quizás a inscribirse bueno nosotros hacemos lo que manda el distrito realmente nuestros superiores y los recibimos con amor siempre que se pueda aunque luego se reubiquen o dentro de nuestra capacidad aceptamos todo lo que puedan todo lo que la escuela permita en cada aula las aulas son pequeñas en este curso en este centro está capacitada para recibir solamente 25 niños más sin embargo todos ya sobrepasan entre 30 34 estudiantes a la fecha de hoy está todo listo para el día 20 han hecho reuniones con los padres con los niños bueno apenas estamos iniciando hoy hoy nos reunimos con los docentes y el personal administrativo y de apoyo y ya más adelante recibiremos las pautas de nuestros superiores para dar las orientaciones del lugar tanto a los padres como a los estudiantes algún tipo de problema como filtraciones falta algo en esta es claro como en todos los centros hay algunos problemas de filtraciones que se den la medida de lo posible ya se están mediando y estamos trabajando para eso para que poder ofrecer lo mejor que podamos una queja de los padres todavía no no hemos iniciado hasta ahora solamente están viniendo a buscar las informaciones del lugar y ya nos hemos mantenido en comunicación a través de los grupos que ya están elaborados a través de los grupos de whatsapp y eso que tienen ya las butacas las mesas los pistos bien adecuados bueno lo que teníamos antes eso tenemos ahora o sea medianamente habituado pero lo recibimos con lo que tenemos ha llegado butacas nuevas no ha llegado nada hasta ahora no licenciada zoraida cruz a la orden gracias zoraida ya usted estuvieron escuchando se están adecuando los docentes para impartir docencia a partir del día 20 como este centro es uno de los más poblados de esta comunidad esperamos que los padres envíen sus hijos a recibir sus clases carlos en la cámara yo soy antonio lópez gracias por estar con nosotros